Eso lo están consiguiendo. El que arrancó recién fue Alegre y este es Chávez. Va Chávez, pelota de gol para Alegre, está el primero, va Alegre, tiró... ¡Gol! 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 ¡Gol deportivo luqueño! ¡Derlis Alegre! Para cambiar el estado de ánimo en esta tarde para el hincha de Luqueño. ¡Alegre pone uno para Sportivo Luqueño, cero para Cerro Porteño! Y le queda bien al partido este uno a cero. Le queda bien al partido porque es lo que refleja o es el reflejo del desarrollo del partido en estos minutos. Hubo un choque ahí entre un jugador de Sportivo Luqueño. Ahí se cae el jugador de Sportivo Luqueño con el de Cerro y esto permite que Alegre quede solo. Porque se genera un vacío ahí, por ahí va el pase y Alegre define de muy buena manera. Fíjense, ahí había sido el choque entre el jugador de Luqueño y otro de Cerro. Queda libre, Alegre y qué bien define, con mucha serenidad. Muy buena jugada de Luqueño que estaba mejor en estos minutos en la cancha. Este uno a cero le queda bien al partido. Ahí está.